hola hola qué tal unicorns love versus g2 army hi i'm quickshot i'm here with the video hi guys let's go to the third game in the final of the playoffs no lo sí no creo que no bueno la vida la vida sigue igual barbe no había una canción y nunca cambiaré no como era esa no había una que esa es la de no hay una hay una que es la vida sigue igual la misma y claro respecto al lc se no sigo siendo la misma y sigue siendo siendo el mismo g2 y no quiere perder g2 a una victoria de dejar su huella y de qué manera en la historia del lc es el típico que llega a casa de tus colegas y siempre gana el juego de lucha no te puedes ir ya estamos estamos divirtiéndonos todo sería tricampeón de europa además de manera consecutiva y además barbe en cada final ganando a uno diferente no va como el meme este del tío que toca la puerta y se va cargando a uno tras otro no ganó a origen y ahora está muy cerca de ganar unicorns on love mira por mí si único solo si único solo perdón a las tres partidas ojalá porque creo que sería una de las grandes sorpresas de la temporada barbe pero está muy difícil está complicado está complicado porque g2 se ha mostrado muchísima bueno contundencia también me gusta esa palabra y este hombre que que bueno cualquier excusa es buena no para los abdominales así que si yo no estuviese también sería como román yo también estaría aquí de pie castellas y camiseta y me tatuaría takis en el pecho perfectamente takis y el vp vale ya está ya tengo todo hecho y si algún momento bueno ya sabéis hola todas cómo estás qué tal chicos pues aquí seguimos no a ver si tenemos suerte y al menos nos dan un poquito más de show no que como decíamos antes estaría bien que los unicornios al menos pudieran ofrecernos su mejor versión al menos en esta partida vamos a ver qué ocurre primer pick para unicorns on love sólo un poquito afectado a visi chachi no porque ayer le dieron el mvp y lógicamente afrontas la final con mucha ilusión pero ya no sólo es el 2 a 0 sino también se ha dado cuenta del nivel de g2 esports y él sabe que va a ser muy complicado ganar tres partidas de manera consecutiva si ya es difícil barbe ganar la g2 2 de manera consecutiva algo que en el último año y medio sólo ha conseguido rocat pues ganarle tres ni te cuento pero bueno es que claro ahora tendría que estar aquí rocat no o sea si llega a estar aquí rocat imagínate también te digo una cosa este g2 no es el mismo que contra rocat este g2 pilla rocat y le mete un 7 a 0 pero bueno le ha venido muy bien ya lo decían ellos el toque de atención de perder contra rocat nos ha venido muy bien pero eso es un poco en la típico no de bueno hay que quedar bien también esto barbe se hace no el relajarte un poquito en temporada regular y que los otros digan oye estarán mal y que digan se lo han creído vaya crisis en g2 todo el mundo hablando de ello no y los de celote o sea yo creo que el otro dijo chavales vengan aquí venga sentados aquí veis esto que tengo aquí en el brazo es un fajo no no pero me refiero soy carlos y este bueno 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 vamos a ver me refiero parece como una reunión barbe de seriedad en g2 no dijo a ver chavales que estamos haciendo que estáis haciendo habéis perdido un partido en un año y medio parece normal os parece normal tienes que perder ninguno gragas jungla shentop y malzar para elisa que te está pareciendo la la serie de elisano porque ya visto por twitter alguno que está un poquito descontento con elisano discretito no sobre todo ese ese tamkins le han cazado un montón de veces no me ha terminado de convencer ni mucho menos un jugador del que se espera un poquito más no hay más en en una cita como hoy en una final pero bueno es lo que hay y aquí can plan que por favor espero no vuelva meta no yo creo que es el campeón que más pesadillas me causa 21 fans que se había llevado shen para el equipo de unicorns on love pero barbe es un shen abierto con un plan enfrente el plan lleva una escopeta un cuchillo se llama gunplank y este chico que no puede hacer más barbe este está haciendo lo que puede para animar a su equipo es que hoy no hay al gimnasio y bueno está grande haciendo sentadillas el señor romain que hace como especie de unicorns unicorns o wall no se está haciendo las letras pero a él le falta encantaría que estoy diciendo todo amarillo todo amarillo todo amarillo ahí está aplauden aplauden con el señor romain que tiene los ojos como poseídos por el espíritu de los unicorns os voy a decir una cosa en vista alegre tuvimos 10 partidas y mucha suerte los pobres de hamburgos se pueden ir con un 3-0 ayer y con un 3-0 y para casa bueno así bueno hacerme la cena en vista alegre no estuvo tan a tope romain eso que se han llevado también por delante en hamburgo que el show de este hombre hay que valorarlo también romain se lo estaba en vista alegre era difícil que animase si no estaba pero bueno aparece gunplank que ya lo dijo flaxis en su momento porque te gusta tanto gunplank porque es el único campeón con el que puedes hacer uno contra nueve es lo que dijo aquí el señor flaxis así que bueno viene el espantapájaros lo hemos visto la posición de support mizzi también lo va a jugar en esa posición mí sí está muy traviesillo sacando a lucian sacando el negrito viene ahora este lucian para intentar barbe dar un poquito más de alegría no dar un poquito más de de otra cosa a unicross on love y ojo contaron con la calle central no hay mucho daño mágico si el que pueden aportar gragas y malzar pero lógicamente no es un daño mágico demasiado alto talón medio último pick para g2 y va que se pilla que se pilla ojo eh ha visto el cadea de samus con lucian si es muy bueno ahí está históricamente su mejora de carne la verdad sin duda bueno y bueno qué es esto a ver la setup de unico solo sí que es cierto que tampoco tiene mucho daño mágico pero pero g2 no tiene tanques es un olín lo de google ha dicho venga talón lucia va bueno lo de lucia no nos extraña el talón de éxile espero que no sea demasiado yolo porque todas si esto sale mal básicamente la partida se va al garete ya pero es el eterno debate no cuando sabes que a lo mejor un equipo en circunstancias normales es mejor que tú de hecho ya te ha superado en dos partidas pues puedes decir mira me la vuelvo a intentar jugar algo un poquito más estándar algo que tengo practicado a ver qué pasa o me la juego no me la juego busco algo extraño que pueda sorprender y a ver qué es lo que ocurre no al final nunca puedes llegar a saber cómo van a salir mejor las cosas vamos a ver las fotos también que nos estáis enviando al hashtag final spring lcs un saludo también a todos los que están desde el cine nos pone andré román aquí animando a unicorn son love le ha puesto a su conejito un es una cobaya vale vale perdón y compañía con helado casero un saludo para ti josé chelón es que es muy rápido porque la partida va a empezar el tema cloud empieza a llenarse el cine de príncipe pío que es en madrid ahí está ya estamos un saludo para ti el buguin el buguin otra foto más a falta de cines en alicante para ver la final en casa como ningún sitio mira no vas al cine pero tienes tus palomitas vamos hoy vamos vamos hoy vamos es curioso hoy con unicos love más que nunca desde los cines no sé dónde eran esperando a que empiece ya la final suena el sonido de la partida un saludo también para los delite barcelona va a comenzar esto toad te vemos en el postpartido vemos luego chicos hasta luego toad nos quedamos tú y yo barbe con el que podría ser el último partido de la temporada pues sí música de tensión para lo que podría ser el último enfrentamiento un saludo también a todos aquellos que estéis en todos los élites de españa en todos los bares que hemos visto y que hemos estado de hecho todos los bares gaming de españa todos los que estéis reunidos en vuestra casa con vuestros amigos tomando después una cervecita o cualquier bebida no alcohólica y barbe la gente del streaming que ha estado espectacular hemos llegado a 22.000 personas no sé cuántos tenemos ahora pero por ahí muchísimas gracias chicos y una vez más los que estáis ahora somos 19.000 pero durante la partida seguro que suben una vez más los que están en el cine barbe getafe madrid terraza mallorca sevilla córdoba la laguna un saludo cracks bueno y barcelona barcelona también en málaga en madrid y ya está y ya está muchas gracias de verdad se agradece que está pasando lo realmente bien una de las cosas que queda un poquito de pena y siempre lo digo es no poder vivir esas cosas no poder estar en un cine con tus amigos viendo este partido es mucho mejor castearlo obviamente ibai a menos para nosotros vimos estos partidos con mucha pasión pero como le da fuerzas no le da fuerzas sí a ver siempre está bien no ver la final con tus amigos pero yo lo siento yo quiero castear bueno es verdad luego lo piensas y cuando ves la na o ves la lck dices qué hago aquí viéndolo no voy a aguantar más sin dar norteamérica barbe lo dejas ya hay como una declaración es una declaración de intenciones se acabó de hecho las dos veces que empezó el sprint en los anteriores estuvimos ahí peleando para ello al final no salió lo intentamos lo intentamos con todas nuestras fuerzas imaginas que me clonan como una ovejita a ti y a mí y salen dos iguales yo creo que quién sabe quién sabe el futuro quizá no no me gusta que se puedan clonar cosas yo creo no no me gusta no me gusta cada persona a mí tampoco de hecho bueno ya conté la anécdota una vez en streaming pero voy a contar a morgan freeman le ofrecieron un pastón por grabar todas las palabras que existen en el idioma inglés con diferentes tonos de voz para utilizar su voz eternamente y dijo que no dijo que no y cuando me muera se acabó cuando me muera se acabó y punto no quiero ser inmortal quiero volar con un pajarillo ojito con esto eso es una idea cojonuda en realidad pero no a ver barbe ven aquí vas a grabar hoy durante 15 horas para qué tú graba 15 horas hoy porque mañana porque mañana tú ves diciendo cuidado con tri que cuidado con el is aparece en la calle central un pic de talon que cada vez se ve más en todas las regiones aquí en europa sobre todo lo ha utilizado night también a eje un y ayer ya lo vimos en manos de enriu en ese equipo de fénix one que consiguió terminar en la tercera plaza en enea con pocos resultados de hecho la partida con talon la acabó perdiendo pero es un pic barbe bastante situacional y que ya te digo en pequeñas dosis pero se va viendo poco a poco sí a mí talon creo que es un campeón a mí me gusta mucho eh la verdad pero bueno a ver está bien pero a nivel competitivo como que tienen todo súper controlado cuidado cuidado le ha visto visit hola vamos a morir no entiendo nada que es ese pitido quizá la gente no los que no está escuchando que es el pitido hey hostia que hay una pitada espectacular vale 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 que qué susto había una pitada de como de alarma de incendio es del edificio sí 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 pero no sé qué es estoy estamos tan hot que ha habido un incendio el detector de humo claro la gente no lo escucharía pero nosotras yo creo que se oía de hecho voy a abrir el chat porque tengo que comprobar esto que ha pasado aquí normal bueno si esto explota barbe que sepas que te quiero y que tiene una nota de amor preparada para ti la llevo ocultando toda mi vida estás esperando a que hubiera un pitido de sí no la escribí con cinco años sí que se oye sí 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 que se oye oh otra vez otra vez será la puerta oye qué está pasando por favor basta ya si se escucha si se escucha si se escucha qué pitada no es no es cosa nuestra del chip que nos puso la lvp tengo un chip el lvp mejor empresa bueno ya está a ver si se va el pitido porque es bastante molesto a la hora de comentar pero bueno no ocurre nada ya se ha ido un minuto casi cinco de partida a la gente aquí se ha asustado mucho no se sea ayer también se oyó no ayer hubo otro pitido bueno vamos a centrarnos ya en el partido que no no pasa nada centremos en qué ha pasado sobre todo creo que la acción se ha centrado en la botlane donde se ha utilizado finalmente la curación porque que veíamos el el gan que de gragas y por otra parte bueno mizi con fidel sticks no hombre bajo doy jessie lo ha jugado mi kicks ahora lo va a jugar mizi me sorprende barbe que lo juegue mizi hoy lo estoy viendo como muy travieso no con tres con 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 fidel no se ha encasillado en ese karma lulu y support teóricamente defensivos así que vamos a ver qué tal funciona con con lucia porque no sé si hemos sacó baros perdón no sé si hemos llegado a ver la pareja baros fidel sticks la verdad tengo mi duda sobre sobre si si lo hemos llegado a ver porque sí sí que lo hemos visto con con kenen pero no estoy seguro si lo hemos llegado a ver con con baros pero bueno indiferentemente de esto barbe fidel sticks ya sabemos lo que hace un campeón que aparte de aportar cc tiene una grandísima iniciación con con esa con esa tormenta de cuervos y que lógicamente línea pues puede llegar a ser muy molesto raseando con con los cuervos desde desde muy muy lejos además yo creo que que está bastante bien el fear contra lo que tiene el equipo unico solo creo que cualquiera de los de los unicornos tiene que acercarse para poder hacer su acción con lo cual me parece bastante bastante bien este fidel sticks y vamos a ver qué tal funciona en las team fights y que y lo bien que se posiciona a mí sí yo creo que también como estaba teniendo problemas a nivel mecánico creo que está bien que utilice campeones que que él se encuentre cómodo obviamente si por eso a nivel mecánico pero confesas espectacular sí sí eso sí no sé eso es lo que quiero que esté cómodo si a tres probablemente le guste mucho como campeón el el combo en área que tienen es increíble también te digo la andanada de cañones la mirada petrificante para parar a la gente que fidel sticks pueda entrar las cadenas de corrupción la maraña o sea tienen mucho daño en área con fidel y con gamplank y además barbe muchas maneras de parar aún o a unos cuantos objetivos y que lógicamente le facilite la iniciativa a sus compañeros menudo free style se está marcando aquí visichache a la hora de farmear o sea ha utilizado el taunt y todo para poder acercarse a los otros campos a los otros minions y claro se había dejado la línea de una manera muy positiva porque estaba pulseando muy rápido la línea para g2 y con eso pues se ha aprovechado el tema vamos a ver se ha colado porque aquí está se ha colado trik no hay visión en ninguno de los dos arbustos por parte de unico solo ahí va hola 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 pero hoy es ultimate de espe el jason porque porque o sea pregunta puedes utilizar el comodín del público el 50% te puedes ir del programa porque un support se queda solo en línea cuando lucian se ha ido y no tienes visión en ningún sitio ni maná y te acaban de quitar el escudo o sea te quedas solo uno contra dos y puedes decir bueno es para congelar la línea no 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 o sea me da igual no tienes visión en ningún sitio te has quedado solo con marza contra un combo que es flash fear o flash has venido de fiddlesticks y una list que pueda aparecer y que de hecho ha aparecido o sea no sé primera sangre para esben y y g2 pues dice muchas gracias a li san de verdad muy fácil además no porque la jugada ha sido como muy proyectada a li san no tenía no tenía el escudo anti magia así que en cualquier momento cuando llegase bueno no sé muy bien porque pero oye aprobado 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 tiene vida tiene vida ya pers con lo cual de barrera cual va a ser complicado matarlo no 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 matarlo imposible de hecho incluso si la ultimate los trateos le salen favorables a per ex y es lo que quitan no y te acercas no te acercas a no sé a lasquitear un niño bueno esos 20 de oro te han costado 400 para esben y 150 creo para cada uno de tantos tri como omicis entiendo que samox se ha baqueado y tú quieres dejar la línea más o menos bien colocada para tu ad carry pero no te sale rentable le has dado una primera sangre a esben y la serie la vas perdiendo 2 a 0 es que ahora ahora el equipo que no tiene margen de error el equipo que no se puede permitir este tipo de cazadas y de errores es unico solo porque si pierde se acabó si pierde se queda sin msi si pierde pierde y el perdería también su segunda final de la lcs después de ese año 2015 en vista alegre y bueno está claro que la temporada de wall es muy buena hasta has quedado primero de tu grupo ha llegado a la final pero las finales barbe hay que ganarlas y unico solo la quiere ganar y quieren ir al msi no creo que se contenten sólo con bueno hemos llegado a la final da rabia perderla también no deberías no deberías contentarte sólo con eso y desde luego bueno lo que estamos viendo es un g2 que ha marcado muchísimo la tendencia esta partida los niveles sobre todo en la bold lane yo creo que no eran muy problemáticos para para samus y para haili san porque al fin y al cabo fidel sticks pues te puede drenar te puede tirar los cuervos todo lo que quieras pero al fin y al cabo es un pokeo que no llega a ningún lado y es ven que en un principio no se podía aprovechar de nada pero van a aprovechar en la falta de destello ahora mizi debería ser flash tenaza y muerto mizi completamente separa youtube porque vamos es el tiempo que va a ocurrir ahora el tiempo de analizar a opción ya ya sacó el tiempo opción a gan que a ser 6 mata opción b se va opción c no hace nada mizi muy defensivo se lo huele se va va a quedar otra vez como mizi sabe que el sin destello es una kill muy apetecible otra mirada petrificante al aire mizi lo habíamos dicho flashtenaza flashtenaza su presión también subí a xerxes sin ningún tipo de problema su mente lo ha sujetado a su rival y se acercaba con el barrigazo para poder matarlo ahora ya simplemente se va a llevar a la torre pero buena vuelta de gampland buena vuelta de gampland se la llevan igualmente se la llevan igualmente sin ningún tipo cuidado que viene tric uy pues espérate que no se la llevan sí se la va a llevar samox finalmente viene el panzazo mantenerse unidos también la barraña que es muy buena cuidado con visi chachi puede conseguir la kill plus de esmer para evitar el town no ha flashado visi chachi para seguir esa jugada pero eso es aquí cuidado contra uno viene talón contra exil lo va a intentar pero todavía perdón pero ex cuenta con la barrera 1-1 en el marcador se pone unicorn saldo por delante gracias a la torreta barbe ha entrado un poco aquí el dilema de siempre y y de flasheo porque él va a hacer town o sea flashtown o o no flasheo no y aquí ya no feliz cumpleaños barbe feliz cumpleaños adiós kill para casi opeya venía el hombre de los cumpleaños venía el hombre que siempre sale de la tarta las despedidas de soltero es un poco ese rollo el que lleva fidel sticks 1-2 kill que se lleva perks y kill gratis oye pues muchas gracias no es que esta skin no puede ser más troll porque aparece de una fiesta que es una fiesta que te parte la cara no es que es como no sé como si en vez de hacerte pasar irte de fiesta que viene directamente la resaca tiraban sobre mí había agua y lo acabamos dice dice no creo que aquí sí voy a hacer aquí record por si acaso bien pues han venido han venido y que y eso es la la el matasuegras no porque es porque eso porque te da un susto que matas a la suegra las suegras oye mis suegras siempre son maravillosas no sé por qué existe el meme este de de la suegra ay dios mío la suegra un topicán si se suele decir que luego porque se llama cuñadismo es una espiral y un círculo vicioso bastante extraño no es un es un tópico o sea yo por ejemplo mi suegra suelices y me llevo muy bien te imaginas no mi suegra suelices es como una película uno contra uno llega la barrera exile se ponía otra traviesito pero no va a utilizar el destello no van a votar van a matar al hombre de la fiesta son a la matasuegras flas perfecto esquiva el tonel pero se lo ha cortado a tres freestyle para talon 2-2 en el marcador que jugadón de misi los cuervos de misi 23 el instante cosas muy raras de verdad esto ha sido muy poético y cuando se va a utilizar el barril le silencian entonces dice vale la he liado tira el barril flashea y luego los cuervos llegan desde narnia y le matan pero es que le matan también por el rayo claro ha sido muy poético que no me sujetes déjame en paz es un tipo extraño es el típico que está comiendo con él y como que le entran tics ¿qué te pasa? o le dices algo y no te contesto y solo te mira es como no sé por qué hace esas cosas ahora se ha equivocado le ha regalado una kill a Mithi en general sobre todo su peor jugada ha sido la primera en la parte inferior del mapa esa no ha tenido ningún tipo de sentido pero bueno barbe peleando unicross of love y llevando en la iniciativa muchas de las peleas está bien y están con la parte ojo otra vez déjame en paz es lo que tiene que pensar Mithi en plan tío pero ¿qué te he hecho? ¿por qué me miras así? me encantaría piel sticks hablando con la voz de Mithi solo quiero pasármelo bien vengo a una fiesta tú lo dirías un poco con ese tono canario que tiene tan amigable me has dicho que salga de la tarta déjame en paz es que el tono de Mithi además es muy amigable es como un tono calmado te puedo decir que eres la peor persona que ha conocido en tu vida pero te lo dice en plan de buen rollo es la peor persona que ha conocido jamás pero es como que te suena bien efectivamente te confiace cuidado que viene el marinero viene el pirata mantenerse unidos un poquito de freestyle un poquito de parkour la maraña que es buena se puede morir viene también gragas viene el borrachito cuidado con tri que se lleva la kill Mithi y Chachi sufriendo le va a chasear el equipo de G2 y se van a llevar la kill 2-5 en el marcador es algo muy negativo para Unicross Love empezar a fedear ya en este minuto tanto a Cassiopeya como a Gunplank el hombre es raro el hombre es raro pues si y de hecho no hay tonel no hay tonel no no serse no caigas no no hay tonel le iba a decir no Malthar Scounter de Filestix pero tampoco había tonel lo he hecho bien Malthar Scounter de Filestix los bichillos que invoca se llevan todos los cuervos ojo lo habías pensado apuntadlo apuntadlo chavales como jugar contra se lleva la torreta de la calle superior Samux la partida está igualada pero lógicamente 1-0-2 en Cassiopeya y 1-0-1 en Gunplank feliz cumpleaños Samuel es una locura se reía Mithi en plan que te hemos leído chaval que sabíamos que estabas ahí el combo en área de Filestix y Gunplank es una locura es una locura tira la ulti también por favor sí, sí Speck las tira por sumar asistencia mira, KDA pum ahí va y dispara para arriba cuando lo tiran a Gunplank lo dice, ¿no? KDA KDA ¡Ojo! viene borrachito Cersei a punto de morir no le sale nada a Unicorns of Love mira que la partida está igualada pero Cersei lo intenta y no consigue rascar más kills para su equipo es bastante horrible el combo Fidelestix Cassiopeya porque te tiran el Fear justo cuando está a punto de acabarse cuando está a punto de acabarse el Fear o el miedo te tiran el silencio uy, qué buena y cuando está a punto de acabarse el silencio te caes en la miasma ¿no? de Cassiopeya o sea, no puedes hacer nada no puedes moverte viendo este combo de Gragas ¿alguno vi el combo que hizo ayer y Nori? porque es posiblemente de los peores combos que hemos visto en playoffs se equivoca con el panzazo porque creo que le dan los minions o calcula mal y la W no se llega a castear encima del top laner que estaba a 10 de vida y se muere lo falla todo en el diveo y se muere bastante bien no han puesto la replay de arriba me hubiera gustado ver por qué los cuervos han acabado matando qué circunstancia ha llevado a esos cuervos a matar y aquí hemos visto una jugada rarísima porque Exile se bueno, entraba hacia adentro muy bien Exile que flaseaba realmente bien y aquí ya Cersei se ha quedado sin nada de hecho se va Cersei dice ¿para qué? se va directamente de la pelea y vende a Visichar y este es el problema de Shen, Barbe que cuando ya lo ha gastado todo y Cassiopeia te chasea tú como Shen solo puedes recibir golpes y morirte y con Gragas exactamente lo mismo y con Gragas exactamente lo mismo cuando el all-in ya te ha salido mal intentas huir pero Cassiopeia dice hey, ¿a dónde vas amigo? que te voy a chasear con los comillos hasta que te mueras o hasta que te quedes a tío de vida tengas que flasear es un gran problema el equipo que tiene Unicross Love ante esta setup sobre todo si te quedas por detrás ya estamos viendo que Cassiopeia ni siquiera está en su mejor momento y ya ha aportado 8200 de daño a la partida y sobre todo Barbe ya no es Cassiopeia es el hombre que la está jugando que está haciendo unos play-offs increíbles sacando ese Pix en medio como Eco que estamos más acostumbrados a verlo pero él lo ha llevado al máximo nivel prácticamente o como Swain ahora de repente juega Swain se marca un 6-1 Cassiopeia le da igual o sea, le da igual yo la verdad es que si este año porque yo creo que G2 muy probablemente vaya al MSI si este año quedó para el MSI y no lo hace bien Ibai yo no sé qué necesita ya el equipo de G2 dice si lo hace mal en el MSI si lo hace mal que necesitan ya para funcionar ganar es difícil con SK Telecom no, ya no ganar pero hacer un buen papel pelear hacer un buen papel debería ser el objetivo yo creo que hacer un buen papel unas semifinales o pelear contra los mejores equipos del mundo debería ser un objetivo para G2 porque ganarlo ganarlo está sinceramente o sea, aunque venga aquí el Moscow Five de Darien está complicado cuidado viene ahora Tri con la maraña y Lisanne madre mía el hombre extraño que le pasa a Lisanne no sé es que hace cosas raras hace cosas raras cada vez que dices el hombre extraño me lo imagino como un tío muy muy raro no sé típico que se levanta corriendo porque el cuadro no está recto no está perfecto hoy va llegan las matasuegras es el mejor campeón del mundo y sale ahí directamente y cuando y cuando te roba hace pipi es una skin bastante troll bastante troll pega bastante con Mithy y bueno a disfrutar ¿qué voy a decir? a disfrutar Yuriko Solo lo tiene muy complicado esta partida no está tan lejos en el marcador de oro pero la setup de G2 da mucho miedo como consigan escalar además Talon en el momento en el que se quede por detrás posiblemente no pueda acabar con ninguno de los miembros de G2 y bueno Samux no va mal en la partida otro otro cumpleaños feliz cumpleaños feliz cumpleaños el Minion por poquito 40 de vida después de curarse es decir porque no tenía nada de cañones viene tan el explosivo llega la tenaza das ofensivo de Samux y se la queda de Elisa de todo lo que podía pasar pues obviamente ha sido la peor noticia pero oye Ibai a pesar de que vayan 7-3 en el marcador la partida la va ganando Unicorn sé que es cierto que lleva 3 torres y que por eso está por delante si el problema de Unicorn Solove no es el marcador de oro es la setup que tiene enfrente que luego en ese minuto 30-35 G2 debería ser superior y además Barbe Unicorn Solove tiene la presión toda la presión del mundo son ellos los que no pueden fallar veamos como empiezan a hacer las teamfights pero va a ser una partida complicada yo confío en Unicorn Solove de hecho a mí me encantaría que en el día de hoy hubiese 5 partidas la verdad es que lo firmaría ahora mismo pero hay que ser realistas muchas veces ¿no? Kragas va bien 1-0-2 Samux no se ha llevado la kill pero suma la asistencia bueno Barbe cosas más difíciles hemos visto ya te digo o sea G2 también es humano también pierde en Europa siempre que hablamos también de G2 por cierto es en Europa lógicamente sabemos lo que hicieron en el MSI lo que hacemos nosotros sabemos lo que hicieron en los WOT les criticamos más que nadie como todo el mundo pero a nivel europeo las cosas como son son un equipo bonillo la verdad es que eso a nivel internacional nos han decepcionado bastante pero es un equipo que está trabajando para ello y que está muy cerca de conseguir otro billete Ocelote dijo unas palabras bastante potentes ¿no? sobre este equipo digo si este año no ganamos los Wolves lo ganaremos el año que viene si este año no ganamos los Wolves juego Heimerdinger durante una sesión pero dijo eso dijo si este año no ganamos los Wolves lo ganaremos el año que viene qué pena hasta aquí le era gratis para Samox se lo lleva finalmente Malzar con la peste el tonel para limpiar la oleada y bueno te quería comentar precisamente el equipo de G2 va escalando poco a poco así que es cierto que además no tienen muchos tanques con lo cual esto puede ser muy positivo a la hora de llevarse un Town que lo mate Exile rápido lo mate Samox pero a su vez también el daño que tiene al mismo Unicose on-lock no es demasiado bollante no es demasiado contundente en general y que como tú has dicho Barbe sí la partida está igualada pero por esas tres torretas a cero y por esas tres torretas del primer tier que están a un golpe por parte de G2 normalmente cuando G2 consiga esas tres torretas la diferencia se va a quedar en 3.000 o sea no es un empate en el marcador de oro ni mucho menos y además lo que tú decías una cosa importante de esta set up es que tanto Shen como Gragas se exponen mucho al entrar entonces significa que si Unicose on-lock comete un error a la hora de iniciar madre mía qué desastre si Unicose on-lock comete un error a la hora de iniciar como ahora por ejemplo que Helly Sang no tiene flash por ejemplo es muy bueno claro la forma de reaccionar que tiene G2 a un rival que está mal posicionado es brutal es brutal la forma de reaccionar tienes ahí está cuidado Bárbara me lo comentas porque han cazado a Perks mirada petrificante llega también el marinero el sacrificio no es bueno uy 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 que está haciendo Wall que está haciendo Wall cuidado cumpleaños feliz cumpleaños feliz te deseamos Wall no soporta nadie por poquito Visi Chachi muy tocado Shippy con cara de pocos amigos ha iniciado muy mal Unicose on-lock es una pelea muy extraña por parte de los dos equipos ¿no? aquí observamos lo que te quería decir cuando Shen se posiciona mal viene el castigo el castigo es si de alguna manera se puede ver a posteriori sería la ulti de Varus que te sujeta mientras Perks te tira la miasma debajo de parte de la cara el daño del leash el daño de Gunplan la ulti de Gunplan para zonear que no te deja salir también el exhaust o el fear o también el silencio de Fiddlesticks es decir ese jugador que se ponga en medio de G2 tiene que ser de una manera contundente y útil si no es así la paliza que se va a llevar va a ser brutal y en la partida anterior con Poppy le ha pasado muchísimas veces pero es el MVP Barbe no será tan fácil derrotar al MVP tendrá algo reservado tendrá un as en la manga confía en esa gran jugada de Visi Chachi confía en que Wall pueda tener por qué no una cuarta partida y soñar con una remontada que pasaría la historia de Europa porque como alguien consiga remontar un 2-0 a G2 puede ser una de las grandes series lógicamente es complicado sí ¿cuánto porcentaje o cuántas posibilidades tiene G2 de ganar esta final? pues posiblemente ahora un 95% pero bueno Barbe hasta que no caiga el nexo aquí van a tener que pelear vemos la gráfica también la diferencia de oro según han ido pasando los minutos como ahora todo se ha igualado bastante pero lógicamente repito G2 sí que se entrará ninguna torreta y cuando caigan esas torres de tier uno van a conseguir diferencia del marcador de oro pero bueno uy 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 shhh no digas nada no digas nada a ver van a tardar dos días van a tardar un mes en hacerlo vaya les han pillado ¿puedo hablar? sí ha dicho a Trick ¿qué hacen estos pavos? están colgados bueno pues lo han intentado y Trick también va realmente bien menos mal que ha buscado ser tanque porque si no yo creo que tendrían un poco de problemas pero no ha buscado ser tanque porque tiene cuatro campeones que hacen mucho daño ¿no? bueno tres de ellos Fiddlesticks quizá no pero Varus Gangplank y Cassiopeia sí pero Fiddlesticks efectivamente hombre me ha sacado una sonrisa ¿no? para bien o para mal en plan ¿qué cambio más ridículo o qué campeón más ridículo? pues cerquita ya de la coraza del hombre muerto y del rostro espiritual Trick Philofantasmel de Yu muy fuerza de la trinidad que tiene Espect se va a vaquear ahora veamos qué búsqueda de tercer ítem porque ya está llegando uno de los mejores momentos de Gangplank cerca además de tener esa ultimate a nivel 3 por lo tanto muy peligroso el coreano que está haciendo una serie muy buena con Gangplank que la primera partida ha terminado 6-0-8 una eliminatoria prácticamente perfecta para el top laner de G2 un hombre barbe que clarísimamente ha ido de menos a más en este equipo que se confirma como uno de los grandes top laners en Europa y que a veces quizá no le valoramos tanto siempre hablamos mucho de Omne siempre hablamos mucho de Visichachi incluso de Alfari hemos hablado mucho en temporada regular aunque luego en playoffs nos ha decepcionado pero poco se habla de este chico de Espect Espect que ha mejorado mucho ojo con Misty que se lo encuentra llega el Fier también ¡Ay! Cuidado mantener su vida se le quiere entrar con todo cuidado que se la va a jugar el equipo de Unicor se la hace un poquito de parkour y a Shen que le han cortado si no me equivoco ese mantener su vida Casiopeya habrá sido gola a Miasma probablemente ¡Ojo! No va a sacar Misty ¿O sí? No En realidad Exile ahí se la ha sacado con el flash esquivando las cadenas de corrupción Sí, sí, lo ha hecho muy bien Yo soy de los que flashea encima de las cadenas Pero bueno Ojo Misty Obviamente no soy nadie Sí, si eres alguien Mario Soy alguien en tu corazón Samux012 buscando ya un poquito de velocidad de ataque un poquito de críticos un poquito de esperanza para remontar esto Fervor ya terminado para el con doble daga cerca ya de su tercer ítem 2-1 también que va a Esben Ahí está Va a caer la primera torreta de la partida Ha costado pero va a caer la primera torreta de la partida para G2 Se ponen por delante en el marcador de oro en este minuto 27 llegando una grandísima oleada también por la parte inferior del mapa Esta torreta que no se la va a llevar G2 porque hay sacrificio de Samux y empieza a picar bastante los barriles de Gangplank Cersei que busca el combo pero está el matasuegras No puedes Oye, me acabo de fijar que el Fier tiene también un gorro de fiesta o sea el icono del Fier que muestra el Fier en tu cabeza también tiene un gorrito Sí Es maravilloso Es maravilloso Está la skin hecha es maravilloso Pero ¿por qué lo saben? ¡Lo saben! ¡El sexto sentido! Cuidado ahora El parkour es bueno Van a Portric La cazada puede ser muy buena pero cuenta con el destello Otro inicio de Nashor que no le sirve de nada Mirada petrificante Cuidado con Perks A Elisano otra vez muerta Viene Mizi con la fiesta ¡Feliz cumpleaños! Empieza a sonar Exile tocadísimo Exile va a caer Llega la Q de Esmer Esto es muy bueno para el equipo de G2 Samux que se lleva una kill pero le está chaseando Gangplank Parece que no va a caer La presión de la parte inferior le va a dar otra torreta G2 4-10 en el marcador Barbe Muy difícil esto para Unicorns on Love y además Trick sobrevive haciendo el destello ¿Y eso? Despacito y con buena letra Aquí el equipo de G2 haciendo su trabajo y sabiendo dónde están sus límites ¿No? Siempre tienen ese sexto sentido de cuando está haciéndose el Nashor el equipo rival y van directamente sin tener ningún guard Aquí ya como decíamos les acaban de observar Trick lo hace muy bien porque una vez se ve que llega todo el burst simplemente sale y luego flashea y a partir de aquí bueno la ulti de perks no es demasiado buena pero creo que tiene el fangín de Mercurio para quitársela de posiblemente lo ha cancelado Highly San no ahora ha sido un fangín de Mercurio Mientras que Mici parece que se va a morir lo dejan en paz porque saben que no es el mejor de los objetivos y Samux baja una vez ya está muerto exil para conseguir rematar creo que a Unicorns onlog solo le queda una esperanza y es la esperanza de utilizar mi gafe tu gafe utilízalo Ibai voy a tuitear G2 campeón de Europa por tercera vez consecutiva vale y 3 a 0 encima el tuit está enviado G2 campeón de Europa por tercera vez consecutiva se está haciendo el Nashor parece que no uy ojo lo paran eh ya está haciendo efecto ya está haciendo efecto ya está haciendo efecto cuidado con perks se queda tocado llega el top también puede hacer efecto el croata se muere Borbe ha hecho efecto ha hecho efecto ha hecho efecto estoy maldito que me ha hecho mi madre estoy maldito que me dio para comer de pequeño cuidado 6-10 en el marcador 2 por 0 para Unicorns onlog Trix se puede morir exil muy tocado se lleva la kill elish Borbe esto es broma no me lo creo que es para Starbucks es donde se muere acabo de tutear hace 20 segundos y han conseguido un ace mira Borbe han conseguido un ace y suena te lo he dicho te lo he dicho te lo he dicho ni Romain de Wack ni Shippy soy yo ni deficio ni Thresh ni nada no me lo puedo creer madre mía para que digan el análisis de la LVP Borbe se me ha ocurrido cuando he visto el móvil yo he dicho voy a inventarme algo para que Unicorns onlog pueda confiar se han hecho un ace se han hecho el Nashor Sandbox va 4-1 en una teamfight que no nos lo esperábamos aquí vamos a ver qué es lo que ha ocurrido pues empezaba la pelea de una manera bastante extraña porque Perk se había cazado parecía que no iba a llegar a ningún lado pero Exile se ha aprovechado de la situación y cae sobre Perk se queda realmente tocado no puede pelear cómodo ya hemos visto como directamente acababan castigando serían dos kills muy fáciles para el equipo de Unicorns onlog que tiene todavía toda la vida y veíamos como Samux pues también flanquearía después de que Exile esquivara la maraña de Trick y a partir de aquí pues la peleara bastante sencilla no tiene manera de pelear contra todos los jugadores del equipo de Unicorns onlog al menos se llevan la kill de Exile pero a partir de aquí sería pelea absoluta para el equipo de los Unicorns que además se lleva el Nashor está así espectacular lo que acaba de ocurrir ha sido espectacular Barbe acabábamos de decirlo acabábamos de decirlo era la esperanza de Unicorns onlog que me den una paguita extra en el sueldo mensual que les acabo de bendecir claro Barbe es gafe una bendición depende es gafe una bendición porque ya estoy estoy dudando voy a ir a la Virgen de Lourdes a que me diga qué me está pasando qué es lo que tengo en el cuerpo pues no sé pero ahora mismo para Wall están bendecidos claro ahora mismo les acabas de dar pues la vida nunca mejor he dicho la vida en la serie o sea me parece muy fuerte Barbe porque tú lo puedes poner y puede pasar unos minutos después pero es que ha sido cinco segundos después y ha sido todo muy raro y no hay trampa ¿eh? si alguno se piensa no porque está no que no que no es una troleada y punto ya ha funcionado Barbe estaba en directo Ulises está como testigo aquí sentado al lado ha dicho que sí con la cabeza o sea que y aparte ojo mirad a Petrificante cuidado con Eli San cuidado con Eli San llega el sacrificio de Samox la flecha de Varus no le ha dado por poco madre mía hay serie es que ¿qué es lo que ¿qué es lo que te falla a ti? o sea no sé eres también pitonizo ¿cuál es el que más habilidades tienes? júntame jugar al lol no llega la varaña cuidado cuidado con Yun y Kosolov que no pierdan este buffo de Nash en el tonel es buenísimo van a por Miffy las cadenas de corrupción espectaculares ahora por parte de Esben todo el mundo sobrevive llega la flecha pero la para bien Xenex si le va a escapar se va para base Vissicazzi el Nashor le quedan 57 segundos todavía están mil y pico de oro por delante Yun y Kosolov claro ahora una cosa Wall tiene que ganar porque si no ganan no sirve de nada ¿no Barbe? eso estamos de acuerdo al final es como un gatillazo o sea vas 3-0 perdiendo mete dos goles y luego ya y luego te meten 90 o sea ni bendición ni gafes ni nada bueno pues ahora que decir cosas buenas de G2 G2 tiene todas las de ganar Ibai o sea es que casi imposible que acabe perdiendo el partido me encantaría que me encantaría que Zerote se hubiese dado cuenta de esto y que diga ¿quién es ese españolito que ha dicho eso? esperando en su porta el Ibai ese quién es voy a coger un un trenecito y voy para allá una cosa importante a mí me voy coméntame algo importante en el partido ojo la tenaza van a ir a por Trick la supresión es buenísima el panzazo también el Rappel que hay en el mismo sitio tiene el destello aparece Vissicazzi están gastando buen chismos no va a sobrevivir no el Ignite aleguero feliz cumpleaños ratatatatatatata no se va a llevar aquí se queda un hit también viene Gabblan que está casi pea por la zona rompe el barril pero no acaba con nadie ni mucho menos bueno Trick ha muerto con el último tick del Ignite y M Nacho se ha ido a 5 de vida y ahora hay Nashor por cierto desde hace un ratito Pues esto es lo que tiene que hacer el equipo Yonikos on Love, cazar a alguien, forzar estas peleas en las cuales no se encuentra nada cómodo el equipo de G2, tiene que defenderse y simplemente lo intentan y ya está. Y a partir de ahí, pues Yonikos on Love se lleva la teamfight y probablemente algún objetivo más. Ya veremos si esto se puede seguir cumpliendo como tengan fagiles de mercurio. Aquí ya precisamente la cazada sobre Trick, que baja y flashea, y parecía que no se iba a morir, pero como tú dices, el Knight aleguero, ahí está, en última instancia lo acaba matando. Llegaba a la fiesta, pero era sobre Exile, que estaba con bastante vida. La iniciación era muy buena, pero no la ha seguido nadie, prácticamente. Ha sido una pena, porque ha iniciado muy bien, pero creo que aquí no se ha acabado de entender el equipo de G2. De hecho, ha hecho 1200 de daño como support, 10. Y 10 de daño… Para Perkz. Mira, acaba de gastar Perkz de Estrello y Barrera. ¿Cómo haces 10 de daño con Casio Freya? Un auto-attack. Acaba de gastar Perkz de Estrello y Barrera, no sabemos cómo. Estrello y Saus… No, no, Barrera. Va con Barrera. Sí, sí, sí. Sí, Barrera. Ojo, ¿qué está pasando? Otra supresión ahora de Elisane. El tonel… ¡No! ¿Por qué poquito? Van a por Visichachi. Cadenas de corrupción. Mira, Samux con el das ofensivo. Esto puede ser un 1 por 1, efectivamente. Se ha muerto en el aire, Elis. 11-12 en el marcador. Una kill para Elisane, otra que finalmente se llevaba el equipo de G2. Han cazado a Visichachi. Han dejado a Sion completamente vendido, Barbe. Y le han utilizado sobre él tanto cadenas como esa mirada petrificante. Claro, el que acaba apagando aquí un poco el problemón ha sido… Ojo, ojo, Uol, eh. Ojo, Uol, Uol, Uol. ¿Va a seguir? Deberían puxar más rápido. Deberían puxar más rápido. Está llegando Casio Pella, pero Mizi corta el back. Quiere tirar como mínimo la segunda torreta de la calle central. Junikor Solofa apretando por la parte inferior del mapa. Casio Pella no tiene la mirada petrificante. Cuidado, porque tienen que jugar agresivos. Llega el sacrificio también de Lucian, jarraseando un poquito desde lejos, pero Barbe, esto puede ser un error muy malo para Junikor Solofa, porque Esbon y Mizi han sido los más listos de la clase. Viene a Xerxe con la ilustración. El torneo es bueno. Viene a Junikor Solofa respondiendo a la jugada. Podríamos tener una carrera de bases. Parece que no se la quiere jugar G2. Van a baquear directamente, porque podrían acabar perdiendo la partida. Cae el inhibidor. Llega Lucian. Llega Mizi también. A Elisane con otro flash. ¿Qué ha dejado a Elisane? ¿A Elisane con otro flash? Bueno, entiendo también un poquito el subidón de testosterona, ¿no, Barbe? El subidón de todo, es decir… De adrenalina. De adrenalina, no sé, como venga, va con todo, pero… ¡Me lo reviento! Lo siento. Eh, sorry. No sé. Encima, creo que se coge esa gamba con naranjitas y ya está. ¡Woooh! ¡Woooh! Era Mizi gritando. Bueno, le ha salido bien finalmente para Unicorns on Love y todo gracias a la iniciativa de Cersei, que ha dicho… ¿A dónde vais? No vamos a poder defender. Iniciamos. Entramos conmigo. Iniciamos, porque el inhibidor iba a caer, sin duda. Sí. Y al final, pues, han conseguido hacer que Sven y Mizi acaben reculando. No sé yo si hubieran acabado la partida. ¿Tú crees que era necesario el back de Sven, Barbe? Ha tenido miedo de perder y ha dicho, mira, dejo el inhibidor, no me la juego, baqueo y defiendo y ya está. Y me dejo de historia. Bueno, si haces bien el control de oleadas y tal, tampoco te tiene que importar mucho ese inhibidor. No se le han querido jugar y ya está. Exacto. Y punto. Si por alguna de aquellas saben que se ha quedado Sven y que por eso mismo falta un poquito de daño y contundencia… ¡Pisichachi! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, Trix! Trix un poco flojo esta partida, eh. Ha flojeado, ha flojeado. Hombre, es que ha habido una cadena de jugadas donde no han parado de cazarle. También es Málzar, ¿no? Es que es lo que hace Málzar. Te pilla, te para en el suelo. Pero es que es capaz de hacer jugadas muy buenas en las cuales da muchísima ventaja a su equipo y de repente flasea para nada. Además, Barbe ha tenido mínimo dos destellos donde no ha llegado con la supresión. No tenía bien calculado el rango, ¿no? Al que llega su ultimate. Cuidado, eh. Cuidado con el taunt. Vanera por trik. Pueden matar al jugué. Esto puede ser muy importante. Pero esta zona para Gunplank, que es muy buena. Está haciendo una barbaridad de daño. Ser se ha también reventado. Das ofensivo de Samu. Se llevó a Totalon. Se la queda a Gunplank. Espect sigue chaseando. Shutdown, que finalmente se lleva. Doble para Samu. Solo sobrevive en Gunplank. Está llegando la presión por la parte inferior del mapa. Hay teleport de Shen. Tiene que backear Espect. 30 segundos para Fidel. 30 segundos para Esben. Esto debería ser el GG para el equipo de Unicorns on Love. Vamos a ver si Espect aguanta. Llega al taunt. De momento, que impacte ese taunt. Bien, Visi y Chachi haciendo tiempo. Vamos a ver si se acaba esto. El Lee sale dentro de poco. Samu pegándolo en la primera torreta. Llega el palzazo de Xerxe también. ¡Oh! Puesto en el explosivo. Espect aguanta. Se va a morir. Ace para Unicorns on Love. Va a haber cuarta partida. Unicorns on Love remonta. Les he agafao. Les he agafao. Les he agafao muchísimo a G2. El nexo que cae. Victoria para Unicorns on Love. Aparece Fiddlesticks. Pero demasiado tarde. Se lleva la victoria, Wall. 2-1. Pues ahí está 2-1. Menos mal. Menos mal que no ha sido un 3-0, amigos. Menos mal. Porque estábamos teniendo unas finales muy agridulces. Y ahí está gente gritando Unicorns. Unicorns. Pues muy bien. El equipo de Unicorns on Love se da la victoria. Lo tenían muy difícil, eh. Lo tenían muy complicado. Cassiopeia había empezado muy bien. En Gunplank también G2 parecía que tenía el control. Pero ese ace que han conseguido en la zona de Nashor, ese posterior varón Nashor, que se han llevado, le va a dar la victoria a Unicorns on Love, que ha jugado muy bien los últimos minutos. No les ha pasado demasiada factura a la presión. Es cierto que Ailisan ha tenido jugadas extrañas, pero aún así Unicorns on Love consigue poner ese puntito en el mejor de 5. Menos mal, Ibai, ¿no? Estábamos ya un poquito entre desesperados y hemos perdido un poquito la ilusión de esto ya, ¿no? Tenemos aquí en Europa la mejor competición y 2-3-0. Basta ya. Unicorns on Love ha conseguido despertar. Les hemos visto mucho más espabilados. Sobre todo creo que el late mucho más cómodos. Oye, Cersei el día de la noche de la partida anterior ahora. O sea, creo que ha jugado brutal Cersei. Así que, bueno, Toad, es lo que esperamos ver un poco de los Unicorns a partir de ahora. Gracias, Ibai, por ofrecernos una cuarta partida. Porque lo que acaba de ocurrir, la verdad que es... Bendición. Espectacular, ¿no? Bendición para uno. Bendición para otro. La cara y la cruz, ¿no? Y en cualquier caso, nosotros que vamos a disfrutar de esa cuarta partida, como decíais, parecía que ya estaba hecho. Parecía que G2 tenía ya ese trono. Bueno, que iba a ser además un 3-0. Realmente el día invitaba que pudiera ser algo así. Porque realmente parecía que un pasito por delante de Unicorns of Love. Pero al final los milagros, ¿verdad? Que existen. Y creo que ahora mismo esto puede ser un golpe de moral importante para Unicorns of Love. Que puede realmente significar que se vengan arriba. Que empiecen a jugar mejor. Porque hemos visto también algún que otro brote verde. Hablabas tú de Cersei. Que yo creo que es una de las piezas claves de este equipo. Que si realmente empieza a funcionar, puede tener alguna opción de ganar más partidas al equipo de G2. Y quizás porque no ahora les entre también un poco el miedo al equipo de G2. Vamos a ver lo que pasa. Pero creo que ha cambiado mucho lo que es la eliminatoria. Hombre, aquí está el tuit, ¿no? El momento en el que estaban ya bendecidos completamente. Era el destino. Unicorns of Love iba a ganar. La team fight que sale muy bien para Wall. Era el mejor momento posible, Barber. Porque es el minuto veintipico. Es zona de Nashor. Vas a matar a su jungla. Era un Nashor completamente gratuito para ellos. Además, Samuk, si no me equivoco, se lleva tres kills en esta jugada. Se colocaba 4-1. Y como dice Toad, la tarde, la serie, las sensaciones apuntaban a un 3-0. Y aquí un pequeño milagro de Unicorns of Love nos va a hacer disfrutar un poquito más de esta serie. De hecho, yo había apostado por el 3-1-G2. A ver si acierto Barber o fallo otra vez, rotundamente, como siempre. Lo curioso de todo esto es lo que estará avisando la gente del cine. Cómo se habrán muerto de risa después de haber visto tu gafe. Porque básicamente lo has dicho y ha pasado. Decía que estaba todo hecho adrede. Teníamos aquí el guión. A ver, ¿qué nos han dicho? Ahora hay que decir esto. Minuto veintiocho, vale. Minuto treinta y seis, Barber. Nashor, pitamos por ahí. Nashor, pitamos por ahí. Sí, básicamente eso. Yo creo que ha sido un buen momento para disfrutar de la serie, que todavía está viva y que tenemos su mínimo, pues, otra partida más, en la cual, pues, veremos a estos dos equipos pelear. Yo te digo yo que ahora mismo podemos hacer las típicas teorías de moral, ¿no? De cómo están de moral ahora mismo el equipo de G2 después de perder. Claro. Único solo vital. Único solo seguro que se viene arriba. Pues yo creo que G2 nos va a venir abajo. Yo coincido con Barber, ¿no? Al final, todo esto que estamos creando de, uh, si viene arriba, wow, ¿qué ha pasado? Claro, tiene que servir para algo. Si ahora llega G2, manda la partida y pone el 3-1, realmente no ha servido para nada. Es decir, yo creo que G2 nos ha venido abajo. Creo que G2 saben que han controlado también la tercera partida y que han tenido un error importante en la zona de Nashor, pero en el cómputo global de la serie Toad, G2 está siendo muy superior. Es decir, ¿que hubo el remonte? Ojalá, sería un sorpresón, pero sería algo raro y que a priori muy poquitas personas esperan. De hecho, es que en esta misma partida, cuando vemos una de esas cazadas encima de Mizi, que milagrosamente ha sobrevivido unas cuantas veces, con más o menos esa vida, pero como iba comentando al final, la realidad… Mira, 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 el bicho rebota una… ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Madre de Dios! Te lo he dicho, su bicho lo ha traicionado. Vaya cuervo, tú. Es counter… Vaya cuervo. Fidelistic es counter de manza… No, antes lo he dicho al revés, vale. No voy a aprovecharme tanto en toda la situación. Bueno, qué decir, ¿no? Yo también, por los primeros por los que me alegro, aparte de… Bueno, por la gente que lo esté viendo, por la gente de Hamburgo. Sí. La verdad que… Mira, la gente de los cines. No, aparte, aparte. Pero yo de los de Hamburgo no les conozco nada. Y los de los cines. Yo me imagino un pobre chico alemán, ¿no? Que le habrá pedido dinero a su madre y es un doble tercero. Coño, disfruta un poco. Cuarta partida, menos mal. ¡24.000 de daño, Gragas! Cersei, es que esta partida ha sido el jefe. Es una vergüenza, Gragas, ¿eh? Y solo un dragón en toda la partida. O sea, lo de los dragones de aire. Oye, basta ya. Los dragones de aire. Si me estás escuchando en Ryotr, Gragas está mal, ¿eh? Ibai, que lo jugamos Barbie y yo, por favor. Es verdad. No nos quites el frielo, por favor. Yo, yo, yo. Oye, oye. Aprovecha el OP. Hombre, hombre. Lo de aprovecha el bug, aprovecha el OP. La W, ¿cómo spameó la W? Se me ha quitado hasta el colorcito ya del teclado. Sí, ¿no? Lo de los dragones es terrible. Un dragón en 39 minutos. Solo un dragón. En una parte había habido dos. Ha habido dos dragones en 48. Pero es que aparte, vimos una partida en la que se hacían un dragón de aire al minuto 38. Que están pasados de moda los dragones. Los dragones molaban en la época… ¿Tú has visto un nuevo heraldo? Que le pega un cabezazo a la torre, le quita la mitad de la vida, te hace la comida, te hace la cena. Ese es el futuro, ¿no? Un dragón de viento, tío. Eso es de la época de Cuéntame, ya, un dragón de viento. Un dragón de viento no sirve para nada. Solo hacía Imanol Arias hace años, ya el dragón de viento está pasado de moda. Creo que lo van a buffar. La verdad es que estaría bastante bien un buffo. Se rumorea que te puede dar 30%… No, me lo he inventado. Estaría bien que diera la relación de enfriamiento. 30% no, pero 5% y tal. Y que te lo quiten de las maestrías. Cago, cambia las maestrías. Que el dragón de viento sea el que te dé… No sé, es una movida, me estoy inventando. Pero tienen que hacer algo al dragón de viento. O sea, al viento que le pega, que te dé barbe. Porque le pega que te dé velocidad y pega que te dé… Ya está, no sé, es que no sé qué le pega a la viento. El viento, no sé qué te puede dar el viento. El agua es regeneración, tú bebes agua, te regeneras como… El agua es vida. Pero… Imaná, efectivamente. Está bien. Pero… El de viento, no sé. Lo cambia por el dragón de tiempo. Que tengas una habilidad. El dragón de tiempo. El dragón del tiempo. Y que de hecho sea… Con la cabeza de Cilean, tú. No, el dragón del tiempo no. Con el calvo queda el tiempo en Antena 3. Que ese sea el dragón. O sea, salen dragones y luego sale un calvo. El dragón del tiempo. El dragón del tiempo y que salga así marcando algo. Bueno, ahora fuera de bromas, lo de los dragones es grave porque básicamente no hay ningún tipo de potencial en ellos y los jugadores lo saben. Con lo cual, ya veremos qué ocurre. Bueno, vamos a la cuarta partida. Yo me voy, luego volveré. Un saludo, hasta luego. Volveré, adiós. Hasta ahora. Venga, chao. Chao. Ilhasang es muy muy bien. Samax es rechaling. Hilly, ¿y? Gets caught out. G2 con First Blood. Cannon Barrage comes down. Ilhasang gets onto Perkz, pero él está muerto. Aquí viene un saludo. Midi está a target, pero él todavía está muerto. Sven, el flanqueador AD carry, es el muerto AD carry. Exile, porcores sobre la wall. Dashes a expectar. Gets dropped. Sven es muerto por el netherrass. Drick es caer. Sven es muerto. G2 R ace. Perkz gets hold where he stands. Fizzachachi gets another. Exiles on a killing spree. Expect is trying to get one back. Ilhasang buys some time with the exhaust. With no more room for error. With no more possibilities for mistakes. Pick up their first win in the Spring Finals. Orange cambia para siempre la manera de vivir los e-sports. Porque la mejor liga se merece la mejor conexión. All you need is love. Orange.